Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Un día más en la Feria del Libro, un día más desde nuestra tarima del Canal 13, del Cuaderno y de cada uno de los programas que hacen parte de sus días, de sus tardes, de sus noches y que los acompañan en lo que tienen que hacer. Soy Checho Rodríguez. Y estoy feliz de saludarlos desde la Feria del Libro. Hay mucha gente en nuestra tarima del Canal 13 que está con nosotros, que quiere participar, que quiere acompañarnos. Y hoy tenemos el reto de... La Mímica. Casi se me olvida que reto, reto de Mímica vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener el día de hoy. Y ustedes, obviamente, les recuerdo, pueden venir todos los días a la Feria del Libro y no tienen pierde con la tarima de Canal 13. Entran sin ningún problema y van a ver una tarima. Esa tarima es nuestra tarima de Canal 13. Siempre tenemos invitados, tenemos artistas, gente que nos cuenta cosas súper interesantes. Entonces, para que no se lo pierdan, estamos desde las 10 de la mañana y todo el día, todo el día, todo el día hasta que cierran la Feria del Libro con cada uno de los programas de Canal 13. De una vez, si tienen redes sociales, estén con nosotros en arroba cuaderno 13, la primera E es un 3, y arroba canal 13, la primera E también es un 3. Yo soy Checho Rodríguez, pueden estar conmigo en arroba Checho Rod, Checho R.O.D. Feliz de acompañarlos, vamos a ver qué tal nos va con nuestro reto del día de hoy. Vamos a ver qué pasa con nuestra penitencia, vamos a ver qué tal lo hacen nuestros estudiantes que se van a enfrentar. Así que bienvenidos desde la Feria del Libro, cuaderno de Canal 13, aquí estamos y empezamos. ¡Ey! ¿Ustedes ahí? ¡Ey! Otra vez, otra vez. Así que bienvenidos y empezamos. ¡Eso! ¡Mi gente linda! Como siempre en el cuaderno de Canal 13 tenemos muchas cosas buenas para ustedes. Visitamos su colegio, visitamos su universidad, en estos días andamos en la Feria del Libro. Y si alguien marcó la Feria del Libro fue un buen amigo, Germán Garmendia, con su libro que agotó todas las entradas de un día a la Feria del Libro. Mucha gente hizo fila para quererlo conocer, muchos estaban atentos de él, pero como les parece que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, tuvimos la oportunidad de hablar con él. Se unió al reto de Come Galletas conmigo, quedamos empatados, no me ganó, eso es lo importante. Y le dijimos, Germán, denos un libro y por favor, fírmelo, 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 porque se lo queremos entregar a alguien, a un televidente del cuaderno de Canal 13. Pues tenemos el libro de Germán, Chupa el Perro, firmado por él. Y una de las personas que ven el cuaderno de Canal 13 y que nos acompañan en la Feria del Libro, van a poder llevarlo. ¿Quieren el libro de Germán? Atentos, atentos al cuaderno de Canal 13, porque esto va a estar buenísimo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Canal 13, la primera E es un 3, Twitter, Instagram y todo. Teníamos como unos pasos a seguir. Sí, venga, mi amor, bella. Y ella muy pila cumplió todo lo que tocaba hacer. ¿Cómo es tu nombre? Juliana. ¿Cómo estás, Juliana? Bien, feliz. ¿Fácil, difícil, Juliana? Pues fácil, pero a la vez difícil porque me tocó buscar mucho. Tenía que tomarme cinco fotos en lugares donde tú habías tomado esa misma foto. Bueno, las fotos están en Canal 13, la primera E es un 3. Y mi querida, mi bella y mi adorada, puedes ponerle tu nombre porque autografiado por Germán para ella, con mucho amor lo hiciste. Un aplauso, por favor. Ay, aplauso, pero de rabia, ¿no? De que no se lo ganaron ustedes. De Germán, lo firma con cariño para... Ahí él iba a seguir Germán arriba, pero es que yo solo bajo. Entonces, llénalo, por favor, prestenme un esferito, fueran tan amables. Un esfero, por favor. Sí, ay, ven, 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 ven. Para Juliana de Germán, es tuyo. Denle un aplauso, niños, muy fuerte a ella. El libro que se agotó, la persona que agotó 50.000 entradas de la Feria del Libro el fin de semana, que muchos querían su libro, que muchos querían conocerlo, pues ella se lleva el libro y se lo lleva autografiado gracias al cuaderno de Canal 13. ¿Eres feliz, Juliana? Mucho. ¿Sí? Sí. ¿Lo querías? Demasiado. Tengo a mis participantes del reto de Mímica, muy lindas, muy bellas ellas, y las vamos a conocer, que es lo más importante, por aquí. Un grupo, un grupo, ¿tu nombre? Angie. Angie y... Natalie. Angie y Natalie. ¿De qué colegio son? Colegio Distrita en Marsella. ¿Del colegio Marsella? ¿Están los amigos por ahí de Marsella? Hola, eso, Bea. Ah, bueno, la gente del Marsella, bravo ya. Eso, Bea. La cámara llegó tarde, perdón. ¿Y por otro lado, tu nombre? Angie. ¿Otra Angie? Si tú te llamas Natalie, me la estás montando. ¿Y tú? Alejandra. ¿Nathalia Alejandra? Hola. Alejandra, ¿de qué colegio son? Del San Antonio de Puebla. ¿Y la gente del San Antonio está por ahí? Eso. Tres amigas del San Antonio. Se vinieron solas, no las mandó el colegio. Se vinieron solas. Mientras todos están en cuido, ustedes están acá. Bueno, les voy a contar lo que tenemos que hacer, pero hay que parar porque se me cayó el micrófono. Seguimos. Ah, bueno, listo, muy bien. Saludos a todas las de su colegio. Bueno, les quiero contar que hoy tenemos un reto de mímica para ustedes, para la gente que está frente a nuestra tarima y para los que están en la casa viendo el cuaderno de Canal 13. De pronto lo conocen, de pronto no. Aquí hay unas tarjetas lindas, bellas, sensuales. Las tarjetas. Y esas tarjetas tienen los nombres de ocho películas. Ustedes, niñas, tienen que hacer mímica para que su compañero, para que su amigo de grupo adivine cuál es la película. Bueno, listo, ¿con quién empezamos? Con ellas, listo. Empezamos. Elige una. Son 30 segundos que la gente de producción me ayudó a contar, muy linda y muy amable. Vamos a ver. Solo una puede ver, tú no. Entonces tú sí puedes ver. Tenla ahí. Listo, déjame ver. No rompas el televisor. Listo. 30 segundos. Tú le haces la mímica a ella. No puedes gesticular. No puedes hablar. Háganse hacia allá, no hay ningún problema. Venga, niñas. 30 segundos. Parase una encima de la otra. Enfrente de la otra. Física encima de la otra. No, está bien. Así, así. Listo, tienes 30 segundos. ¿Ya sabes cuál es? No puedes hablar. No puedes gesticular como E, A, U, E. No. 30 segundos y tú dices lo que se te vaya ocurriendo a la una, a las dos y a las tres. Arepas. Arepas. ¿No es Arepas? Ambasando. ¿Arepas en la feria del libro? Libro, amasando el libro. ¿Un libro amasando? ¿El libro de las arepas? Un libro tuyo. ¿Un libro muerto? Tú estás muerta. Tú. ¿Tú estás muerta? Escribe. ¿La 20 de hora de libros? Tú, corazón, amor. Ah, 30 segundos, 30 segundos. De el libro de las arepas muerto. Era el libro de la vida. El libro. Nadie la tenía por allá tampoco, ¿no? Estaba... Es que no fue una gran representación. Tampoco es que uno diga, uy, pez, qué pinera. Listo. Primer chance, nada que hacer. Siguiente. Hay unas más difíciles que otras, obviamente. Le tocó una muy difícil. No, no se puede. 30 segundos a la una, a las dos y a las tres. Tres palabras bien. Tres palabras bien. Tres. Paloto. ¿Vía? Corazón. Corazón. ¿Ellos? La gente, corazón, gente. ¿Estudiantes? Evidentes. Checho Rod. Estudiante, estudiante. Pues, ¿el? ¿Vía? Hola, bella, muchacho. Ay, ¿hombre? ¿Persona? ¿Presentador? Oh, no, oigan, no, oigan ustedes. 30 segundos. Bueno, lo que quería decir era él y ninguno le pegó. Esta estaba difícil. Susurros del corazón. Que ni yo me la he visto, pero ahí está. Hay unas difíciles y otras fáciles. Por un lado, cero. Por el otro lado, también cero. Esta está más fácil, esta está más fácil, ojo. 30 segundos. Mímica en el cuaderno de Canal 13. Me va a hacer por aquí. A la una no puedes ir. A las dos y a las tres. Está empezando a repetir todo otra vez. ¿Tú eres modelo, Upa? ¿Ella? ¿La estatua? ¿Ella? ¿Eres una estatua? ¿Figura? ¿Tú? ¿Tú? ¿Ella? ¿Nathalie? ¿La chica? ¿La? ¿La estatua? ¿La modelo? Está empezando a repetir todo otra vez. ¿Ya? 30 segundos y estaba fácil. Ella quería decir que era la dama. Y era la dama y el vagabundo. Eso estaba más fácil, pero nada que hacer. Bueno, y si ninguno adivina ninguna, ¿qué hacemos? A ver, a ver, a ver. Bien. 30 segundos. Cuaderno de Canal 13. La oportunidad de sumar a la una, a las dos y a las tres. ¿No puedes hablar? ¿Los? ¿Los? ¿Que aplauden? ¿Saltos? ¿Animales? ¿Los? ¿Los? ¿Las manos? ¿Los que se ponen la cabeza? ¿Los que no aplauden también? ¿Los? Doble Madrid. ¿Las manos? ¿Los? ¡Ay! ¿Los? ¡Tiempo! ¡No! ¡No, no, no, no! Ellas lo adivinaron. ¿Cuáles eran los qué? Los papás, los dios. ¡Pero! ¡Uy! Los cocodrilos. ¿Cómo no pudo adivinar los cocodrilos? No, 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 no. No, 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 no. Su última oportunidad. Agarra una. ¡Hijo de madre! ¡Hijo de madre! Vamos a ver si lo... Es que después del cocodrilo yo no sé qué creer. 30 segundos. A la una, a las dos y a las... El cabello, enredados. ¡Enredados! ¡Muy bien! Veanlo, veanlo. Vean ya. Ni cuando hace gol millonario grita usted así. Es que... Es que... Enredados. Muy bien, niñas. Última oportunidad para ustedes. ¿Listas? Ustedes tuvieron su oportunidad fácil y le dejaron pasta. 30 segundos. A la una, a las dos y a las tres. ¿Las? ¿Los cantantes? ¿Cantantes? ¿Canciones? ¿Cantores? ¿De Chipuco? ¿Cantantes? ¿Cantantes? ¿Canciones? ¿Cantantes? 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 ¿Ojo, ojo. ¿Bajo? ¿Las estrellas? ¿El cielo? ¿La lluvia? ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Cantantes! ¡Bajo la lluvia! ¡Dale el micrófono de emoción! Tenemos un empate. Pero hay empates buenos en el fútbol de 4-4. ¿Cierto? Pero un empate de 0-0 es un empate que uno dice por qué vio el partido. Básicamente, ellas empataron, pero de 4 oportunidades que tenían cada una, solo pudieron responder una película. Ustedes, enredados. Y ustedes, el coco... Ah, no, el cocodrino no fue. No, mentira. Ya no más con eso. Por eso vamos a ponerles una penitencia a las 4, aquí en la Feria del Libro. Vamos a ver qué tienen que hacer. No va a ser muy grave, niñas, no se preocupen. Y también vean algunas cosas que nos cuentan los estudiantes de colegios y universidades en el cuaderno de Canal 13. Desde la Feria del Libro, todos los días pasándola tremendo con ustedes. ¡Eh! ¿No? ¿Qué? ¡Mayonesa! ¡Échame lo arte cómo siento mayonesa! No me lo baten. No me lo baten. No me lo baten. Pero... Dice que hace LG Ja, DG DGV ¿Qué dice ahí? Bueno, un aplauso para las cuatro Lo hicieron muy bien Muchas gracias niñas, no es más Pueden continuar Podemos grabar a una fanática de Sid hasta ahora Mírenla, mírenla, y hace la cara de Sid también Porque lo ama Eso, mire, lo que es el amor a primera vista Hermoso Mira el conversatorio, cubrir la guerra Para cubrir la paz de la doctora Beatriz Quiñones Este sábado 30 de abril En la carpa Arcadia Cine Colombia Va a estar en el panel con el periodista y escritor francés Oliver Weber Y el periodista y traductor Sebastián Longhorst Una gran mímica Una penitencia un poco extraña Unas niñas que no se saben, el aceregé Y muchas cosas más vivimos en el cuaderno del Canal 3 El día de hoy Recuerden que todos los días ustedes pueden venir a la Feria del Libro Estar con nosotros, acompañarnos Y desde las 5 de la tarde, ver todo lo que pasa Todos los días, desde las 10 de la mañana Estamos aquí en la Feria del Libro Tenemos esta tarima para ustedes Con el cuaderno, con 360, con el crew Con cada uno de los programas de Canal 13 Para que no se lo pierdan Invitados, artistas, por ejemplo Sid está junto a mí, además Hace parte porque la Feria del Hielo ya pronto se estrena Y ustedes obviamente van a tener invitaciones Con el cuaderno de Canal 13 Todo lo que pasó el día de hoy Lo pueden ver en Canal 13 Colombia La primera E es un 13 Nuestro canal de YouTube Soy Checho Rodríguez Estoy con Sid Nos despedimos juntos Chao pues Ven el cuaderno Los queremos Como y cuando quieras nos puedes ver En nuestra página web En las redes sociales Y en nuestra aplicación móvil Canal 13 Lo que quieras ser Gracias